Hola, continuando con lo que habíamos planteado hasta el final del programa, bueno, pero enlazando con precisamente uno de los temas que íbamos cerrando como inquietud, el tema de la reforma universitaria y la participación de Sergio Tejada en un conversatorio acerca del mismo tema en la Universidad de San Marcos este jueves, pues tenemos acá como invitado a Sergio Tejada. Gracias por venir y aceptar la entrevista de esta forma como ha sucedido. Gracias a ustedes, encantado de estar con ustedes. Sergio, apareciste, te invocamos. Sí. Bueno, aprovechamos la casualidad, porque ha sido una situación bastante casual, grata casualidad, para preguntarte cómo va este tema de la reforma universitaria que estabas impulsando tú un proyecto de ley en el Congreso. Sí, mira, ha sido un tema bastante complicado. Realmente el tema universitario enfrenta una serie de intereses y posiciones dentro de las universidades privadas, dentro de las universidades públicas, entre estudiantes, entre docentes. Y nosotros estamos recogiendo una propuesta que fue presentada por el Partido Nacionalista en la legislatura pasada, que se debatió cinco años, nunca tuvo dictamen, por eso nunca llegó al pleno, no se pudo aprobar. Entonces, conociendo esos antecedentes, queríamos impulsar esta ley como un inicio para el debate, para irla mejorando en el camino y sacarla adelante. Bueno, ya una vez que la presentamos, hemos tenido una serie de dificultades, hemos tenido una fuerte posición de algunos sectores. Ustedes saben, por ejemplo, que hay congresistas propietarios de universidades privadas, y ahí también hemos visto algunas resistencias. Queríamos sacar el tema del voto universal antes, y se pidió una acumulación entre proyectos. Lo que hacía en la práctica era amarrar los temas para que todo se dilate. Entonces propusimos que, si no se abordaba rápidamente el tema del voto, retirábamos el proyecto de ley. Y en este camino, también el Ejecutivo presentó un proyecto para derogar una serie de exoneraciones tributarias a las universidades privadas, y nosotros íbamos en la lógica, más bien, de derogar la figura de la universidad empresa, que es el Decreto Legislativo 8.8.2. Entonces, en todo ese escenario, hemos retirado momentáneamente la ley para poder priorizar este tema de la derogatoria de exoneraciones y el voto universal. ¿Y cómo va esto de la... precisamente de ello, acerca de ello, sobre el cobro a las universidades privadas de una serie de impuestos que, al final de la dictadura, Fujimori se encargó de exonerarlas? Sí, habían exoneraciones que estaban establecidas hasta el año 99. Y hace poco, antes de que termine el gobierno aprista, sacan un decreto para mantener esas exoneraciones, según criterios de reinversión y algunos otros criterios, y esto lo consideramos inconstitucional. Y que las universidades deben pagar esas deudas que tienen. Porque lo que está haciendo la práctica es tener una lógica retroactiva para que, bajo el esquema de la reinversión, que a veces ni siquiera la hacen, no paguen los impuestos que deben. Entonces, esto es algo que ha querido priorizar el Ejecutivo. Y bueno, nosotros, para facilitar la labor del Ejecutivo, estamos dejando momentáneamente de lado una propuesta más integral de reforma de la universidad. Ahora, hablando de reforma universitaria, hay una serie de temas, como mencionabas, espinosos y complicados. Tú mencionas el de la universidad-empresa y yo quisiera abundar un poco más en esto, ¿no? El surgimiento prácticamente como una plaga de universidades cuyo fin principal es el lucro, que no tienen como prioridad, por ejemplo, la investigación, que producen egresados prácticamente como una fábrica y que son egresados que entran al... que la idea sería que entren al sistema económico directamente para trabajar, aunque en muchos casos ni siquiera eso porque la calidad no es suficientemente verificable. ¿Cómo se puede enfrentar este problema? Bueno, para nosotros, efectivamente, es un problema central de la educación. Ha habido una privatización constante de la educación, una mercantilización de este servicio, que finalmente es un servicio público, así se preste de manera pública o de manera privada. Y eso sobre todo a partir de 1996, ¿no? Con el decreto que dio el Fujimorismo, el decreto 882. Y lo que ha pasado desde entonces es que para privilegiar el negocio privado se ha deteriorado cada vez más la universidad pública. Y han proliferado una serie de universidades porque es un negocio rentable. Entonces tienes, por ejemplo, los ministerios empresarios de la educación en vez de educadores. Así lo hemos tenido en los años pasados y que tratan de privilegiar evidentemente los negocios particulares. Y esto va deteriorando constantemente la educación, va mercantilizándola más. Y si no cortamos con eso, creo que no vamos a poder avanzar hacia una universidad pública de mayor calidad, gratuita, transparente. Y mira, hace unos minutos teníamos como invitado a Jorge, estudiante de San Marcos, quien nos planteaba también la necesidad que tenían ellos de querer participar en algún tipo de plataforma para poder también expresar sus ideas sobre lo que es la universidad, temas de corrupción, mencionaba el autoritarismo. ¿Existe esa plataforma? ¿Cómo participan los universitarios? ¿Cómo pueden estar ahí? Sí, nosotros desde antes de presentar esta iniciativa hemos generado espacios de discusión, espacios de intercambio con dirigentes estudiantiles y sobre todo ahora estamos manteniendo esa dinámica. El día de hoy he estado en la Universidad Agraria, el día jueves voy a estar en la Universidad de San Marcos, el viernes voy a estar en la Universidad del Callao, por la tarde en Ruiz de Montoya. Y queremos hacer esto, empezar a recoger opiniones, si bien ya no está por el momento el proyecto de ley, recoger todas las opiniones posibles para construir con los estudiantes una nueva propuesta. Y finalmente depende de los estudiantes poder articularse y crear las plataformas. Hemos tenido movimientos de protesta aislados en distintas regiones que han tomado las universidades en contra de la corrupción o en contra de determinados funcionarios, autoridades, pero no un movimiento articulado que proponga alternativas, que vaya más allá de repente de la crítica, aspectos puntuales, hacer propuestas concretas. Eso es lo que se necesita. Justamente has tocado el tema de la corrupción. Hablamos hace un ratito del caso de las universidades privadas, pero en las universidades públicas el tema de la corrupción, muchas veces la mediocridad, es uno de los temas más fuertes y, como bien dices, se han generado tomas universitarias. ¿Qué propuestas concretas crees que se pueden presentar en este tema? Bueno, nosotros hemos estado evaluando un informe de Contraloría que evalúa una serie de universidades del año 2001 al año 2004. Aquí encuentra una serie de regularidades en distintos aspectos. Los sueldos de los profesores, en los centros de producción, en fundaciones, donde derivan, por ejemplo, recursos, establecen una serie de cobros a los estudiantes y no se sabe qué hacen con esos ingresos. La Contraloría es un poco general, hace algunas propuestas, por ejemplo, que todos estos centros de producción o fundaciones estén bien normadas para que no se usen los recursos con discrecionalidad, sino con pautas claramente establecidas. Eso es por una parte. Hay iniciativas legislativas que se pueden dar para normar mejor qué se hace con los fondos de estos centros o fundaciones. Pero, por otro lado, creo que el voto universal también puede ayudar, porque cuando son votos por asamblea para elegir a autoridades, hemos visto casos en donde se compran estudiantes incluso, y hay corrupción y se hacen redes de clientelaje, ¿no? Entonces tenemos que romper eso. Probablemente el voto universal no solucione todo el problema, pero va a ayudar, va a ayudar sin duda a que haya mayor legitimidad en las autoridades. Bueno, el tema este que estás promoviendo, de que existe una plataforma, es bastante importante, y el tema de corrupción también, ¿no? Y lo enlazo con un tema que es inevitable destacarlo ahora, precisamente que estás como invitado, esto de que al parecer no existe una institución que pueda fiscalizar a funcionarios, a altos funcionarios, ¿no? O sea, es una de las propuestas que el mismo ministro Guren, como lo veníamos comentando, planteó creo que hace dos semanas, ¿no? De que iba a existir una de ellas, ¿no? Es más, un reconocido fiscal del caso Fujimori, Abelino Guillén está corriendo para poder ser un personaje, este, con el rigor que lo caracteriza, con la independencia que tiene, para poder asumir el cargo. Todo esto te lo comento por el tema que ha saltado a la prensa ahora del caso Chejade, ¿no? O sea, plantear este tipo de diálogos con los universitarios para poder crear una propuesta es un nivel en tema educativo, ¿no? Pero, este, ¿qué plataforma hay en los temas de corrupción de altos funcionarios, no? Porque, si bien Ollanta puede plantear de que no va a blindar a Chejade, de que Nadine dice que así no se camina en derecho, este, vamos, quien finalmente debería, en un estado de derecho, como el mismo Ollanta lo ha planteado, este, juzgar es una institución, ¿no? Es, finalmente, un estamento del estado, ¿no? O sea, y, dime, en ese punto existe, está la comisión de ética, sí, pero para estos funcionarios de alto, estos altos funcionarios, ¿no? Este, lo que se ha planteado no se ha dado. Entonces, ya van a unos meses y no sé qué opinión tienes al respecto de ello, ¿no? Bueno, hay muchos cambios, definitivamente, que se tienen que dar. Para empezar, el Congreso tiene varias instancias. La comisión de ética, que solamente sanciona hasta por un máximo de 120 días. Pero hay también la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde ya se pueden ver temas de otro índole, y la comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria, donde si hay un congresista, por ejemplo, con algún proceso, y eso está bloqueado por la inmunidad, se levanta la inmunidad para que continúe el proceso. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, eliminar la inmunidad parlamentaria, reservarla solamente para las funciones propias del congresista, y eliminarla cuando se trate de delitos comunes. En esos casos, nadie se puede amparar en la inmunidad. Pero también estamos proponiendo modificaciones al código de ética. Por ejemplo, en lo que se refiere a conflicto de intereses. Si yo tengo un interés privado en un determinado sector, y entro a la comisión que ve este sector, o me meto a trabajar el proyecto de ley que ve este sector, yo lo único que tengo que hacer es ponerlo de manifiesto. Es decir, por si acaso yo tengo intereses aquí. Y continúo. Lo que queremos plantear es que no se pueda. Que si uno tiene un posible conflicto de intereses, se deba inhibir de manera permanente y de manera obligatoria. Como en el caso de las universidades que comentabas. Sí, por supuesto. Hay congresistas dueños de universidades privadas que están en la comisión de educación. Y se amparan en que el código de ética no les exige retirarse. Pero sí debería haber una exigencia. Porque evidentemente ellos no van a querer dañar sus propios intereses. Y van a plantear cualquier medida para evitar que hayan cambios que puedan afectarlos. Hay una serie de propuestas. También los partidos políticos tienen que hacer una culpa de que debimos haber hecho una mejor selección. A pesar de que en el caso de Gana Perú hemos pedido antecedentes penales, policiales, judiciales. No, Chejaer no tiene ningún. Está totalmente limpio. Así es, así es. Pero digamos así. No los tiene y algunos no los han informado. Y en algunos casos no era el congresista sino su pareja. Como en el caso de Anicama ella no tenía. Pero sí su esposo. Tenía denuncias y por la empresa que es común a ambos. ¿Y a estos altos funcionarios esta institución va a funcionar? O sea, ¿se va a crear esta comisión? Sí, yo creo que están planteando una Procuraduría Anticorrupción. Sí, creo que sería importante. Sería importante. Pero finalmente, más que darles un trato diferenciado, tienen que tener un trato como cualquier ciudadano. No se puede amparar en una investidura para delinquir. Eso es fundamental. Estamos ahora con varios casos en la Comisión de Ética. Por supuesto, por derecho constitucional, todos tienen la presunción de inocencia, pero queremos que se investigue y que se llegue al fondo, se conozca la verdad y se sancione si es que identificamos responsabilidad. Es curioso, ¿no? Como Omar Chejade está en la Comisión del Gobierno anterior, ¿no? Y bueno, ya no... También creo que en la Comisión de Acusaciones también está. Entonces, digamos, ¿qué tan fuerte es el golpe en el Gobierno de un personaje que fue... Abanderado. Digo, ¿no? El abanderado de la lucha contra la corrupción, ¿no? Y que, bueno, vamos, Ollanta tenía el lema de honestidad para hacer la diferencia. O sea, ¿qué tan fuerte es esto, o sea, finalmente, no? Sí. Bueno, primero hay que escuchar los descargos de Omar Chejade en la Comisión. No puedo adelantar juicio. Yo espero que pueda tener una defensa adecuada porque todos estamos preocupados por los hechos que hemos conocido a través de la prensa. También me parece que hay una suerte de cargamontón. La última denuncia viene de un sector del anterior gobierno. Tiene como únicos testigos a las personas del anterior gobierno. Y hay que examinarlo también a ese nivel. Que se quiera, a partir de aquí, independientemente de si Chejade tiene o no responsabilidad, petarrear la Comisión Investigadora, debilitarla, desacreditarla, ¿no? Tenemos que separar las cosas. Por eso, congresista Descanseco, también en mi persona le hemos pedido a Omar Chejade que dé un paso al costado, que responda a las acusaciones que tiene y que, posteriormente, si es que no se encuentra responsabilidad, él regresa a la Comisión Investigadora. De lo contrario, nos van a querer golpear por ahí, va a haber impedimentos para avanzar, con una comisión que es importantísima para la democracia y, finalmente, para el país, que merece saber la verdad de una gestión de gobierno. Y, bueno, gracias por estar acá en el set de Lo Justo. Y, bueno, esperemos que, bueno, todas estas acusaciones, estos congresistas que van apareciendo con indicios de corrupción, el mismo segundo vicepresidente lleguen a una institución en la cual pueda, sí, pues, tener un proceso debido, ¿no? Un proceso justo. Muchas gracias, Sergio. Ojalá que podamos tenerte con más tiempo en una próxima oportunidad. Sí, encantados. Gracias. Bueno, nos despedimos. Chao. Chao.